SONTERAS ARRIBA SONTERAS ARRIBA SONTERAS ARRIBA Y ARRIBA TODO EL BRUTO Y LA GENTE VA A LORAR 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 Y Siento que te perdí Ay, nada puedo yo hacer Ay, mira, estoy muriendo Dentro de mi solo dolor Y quiero explicarte Tú ya no quieres hablar Ay, solo a mí me seduzó Solo quería evitar un dolor He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza Más He mentido otra vez Porque en todo No esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor Ni tristeza Para la sangre Sóloas Mi poco Para la sangre Para eso Para la sangre 尽stira Para la sangre breathing E en todo Y siento que te perdí, hay nada puedo yo hacer Ay mira, te estoy muriendo, dentro de mi solo hay dolor Y quiero explicarte, tú ya no quieres hablar Ay solo, a mi un segundo, solo quería evitar un dolor He mentido otra vez, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más, he mentido otra vez Por que todo te esté bien, por querer que haya paz Porque sigue el amor, sin dolor, mi tristeza Y he mentido otra vez Ay mira, por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más, he mentido otra vez Por que todo te esté bien, por querer que haya paz Porque sigue el amor, sin dolor, mi tristeza Querido Justo lo que a ti me gusta Eh, eh, eh Por familia igles Por la familia de arrasco Familia sangre Y la palma se ría Cerazo Cerazo Baila, baila, baila Goza, mi salda Goza, goza Jeje 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 Baila, baila, baila Fşağı